Máfer, feliz cumpleaños, muchas bendiciones, muchos éxitos, que Dios te bendiga, felicidades, Calés y el cumpleaños de la tía Máfer. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a celebrar! ¿Vamos a celebrar? ¡Sí! China, tu calzón amarillo para año nuevo. ¡Corre! Ni mi talla. ¿No quieres? Ya no más. Ya no más, ok. Ya no más. Ya voy a probar acá primero el nivel. ¿Tú cándale? La Jota, esto es cándale y se nota. ¡Feliz cumpleaños, Máfer! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Queremos que partan la torta, queremos que partan la torta. Si no, no nos vamos de aquí. ¡Sopla! ¿No dudas? Una, dos y... ¡Sopla, Calési! ¡Bravo!